Buen día, un saludo especial a todos los amantes de la Toyota. Para los que tienen por lema Toyota es Toyota, les presento esta espectacular Toyota Fortuner, mecánica, motor 2.7 a gasolina, 16 válvulas con tecnología de ahorro de combustible BBTI, modelo 2012, la versión que llegó hasta el 2016, esta versión es la urbana, viene con exploradoras, parrilla cromada, placa, par de Bogotá, es un vehículo sin siniestros, asegurable en un 100%. Cuenta con sus rines de lujo con llantas al 80% de capacidad, es un vehículo en excelente estado, color blanco, tiene su técnico mecánico y sus SOAT vigentes hasta junio del 2019, no tiene prenda, es un vehículo asegurable en un 100%, posee barro de techo, peldaños, manijas cromadas, retrovisores eléctricos, tiene cámara de reversa, sensores traseros, es una camioneta a 7 puestos, ensamblaje tailandés, en su parte interior cuenta con el arma, bloqueo central, posee sus 3 llaves, es un vehículo en excelente estado general, carpetería muy conservada y limpia, cojinería de tela limpia, tiene el VAT conductor, el VAT pasajero, es un vehículo mecánico, de 5 velocidades más la reversa, tiene su pantalla, centro de entretenimiento, está en excelente estado general, tiene 84.000 kilómetros, mantenimientos oportunos, parte trasera también está conservada y limpia, cojinería de tela, techo limpio conservado y su puesto trasero de las 3 filas en excelente estado, carro funcional 100%, en excelente estado general, mantenimientos oportunos, asegurable en un 100%. ¡Gracias!